En el día de hoy vamos a simular la carrera de Erling Haaland, uno de los mejores jugadores de la actualidad, el delantero centro del Manchester City Y vamos a ver cuantos títulos es capaz de conseguir, cuantos goles es capaz de marcar y si es capaz de ganar algún balón de oro Estamos por aquí ya en el primer equipo de Erling Haaland que será el Manchester City Por aquí lo tenemos al noruego con 91 de media y unas starts de lo más increíbles El objetivo de esta serie va a ser ganar el máximo número de balones de oro posibles Y el máximo número de títulos en todos los equipos en los que vaya pasando Erling Haaland Vamos a simular esta primera temporada para ver que es capaz de conseguir Erling Haaland Estamos por aquí en el final de la primera temporada y atención porque tenemos final de la UEFA Champions League Y si, tenemos contra el equipo que en su puta vida podría llegar a la final de la Champions League El Royal Ambenes que viene de eliminar al Galatasaray, al Benfica y al Newcastle O sea la Champions más fácil que ha tenido en su historia Vamos a simular este partido para ver si Haaland puede ganar su segunda Champions League Ahí está, a minuto 13 marcamos el primer gol de la Champions League y no podía ser otro que Erling Haaland Primer gol de Haaland de la final de la Champions League Ahí está, a minuto 65, segundo gol de Manchester City Erling Haaland hace su doble en la UEFA Champions League Ahí está Erling Haaland, gana su segunda Champions League en toda su carrera La segunda con el Manchester City y la primera de este vídeo Tenemos ya por aquí el final de la temporada Vamos a ver, el Manchester City ha perdido la liga contra el Liverpool, segunda posición Así que Erling Haaland no ha ganado la Premier League en esta primera temporada Tampoco ha ganado la Community Share que la ha perdido en la final Bueno, bueno, ni la Emirates FA Cup Qué desastre del Manchester City que solo ha ganado la UEFA Champions League Menos mal un título para Haaland en esta temporada Y vamos a ver sus números Bueno, no lo puedo creer Cómo puede ser que Erling Haaland solo haya marcado 18 goles en 46 partidos Qué desastre para Haaland Vamos a por la segunda temporada Estamos en la segunda temporada y es que en esta temporada se juega la Eurocopa Por lo que vamos a ver cómo va la Noruega de Erling Haaland Y es que por aquí veo que en cuartos de final no está, por lo que ha sido eliminada Ahí está en fase de grupos, ha quedado tercera Para esta segunda temporada Erling Haaland se quería sentir más importante en el Manchester City Por lo que le ha pedido a Pep Guardiola poder ser el capitán Y es que aquí lo tenemos, ya tenemos a Erling Haaland como capitán del Manchester City Pero es que además tiene 92 de media Y tenemos por aquí la final de la Supercopa Vamos a simular, no puedes fallar Erling Haaland Y es que ahora ganamos 2 a 1 precisamente con un gol de Erling Haaland Que marca el primer gol de la temporada Y nos llevamos a este primer título que es la Supercopa de Europa Vamos a simular toda esta temporada a ver qué consigue hacer Haaland Final de la segunda temporada Vamos a ver si esta temporada Erling Haaland ha marcado más goles Yo espero que sí No puedes ir, solo marca 22 goles Eso sí, ya ha subido el 94 de media Y tenemos por aquí 22 goles que sumado a los 18 que teníamos antes Hacen un total de 40 goles de monto a la carrera de Haaland Pero eso sí, ahí lo tenemos Erling Haaland ha ganado la Premier League con el Manchester City Y también ha ganado la Supercopa de Europa Y es que en la Champions League no le ha ido demasiado bien al Manchester Que ha caído en cuartos de final contra el Milan Así que en esta temporada Erling Haaland ha conseguido un doblete Por lo que vamos a la tercera temporada Va a ser la última para Erling Haaland en el Manchester City Y es que le había comunicado al club inglés que quería marcharse a otro equipo al final de la temporada ¡Calvo! Para poder ganar el Balón de Oro Por aquí tenemos el equipo que tiene el Manchester City para esta tercera y última temporada Vamos a ver si Erling Haaland puede conseguir algún título más Final de la tercera temporada Y estamos en una nueva final de la UEFA Champions League Y es que no la jugaremos contra el Fenerbahce La verdad que nos están regalando las Champions en este modo carrera Aunque eso sí, el Manchester City viene de eliminar al Bayern de Múnich Viene de eliminar al PSG en los puertos de final Y viene de eliminar al Borussia Dortmund en los octavos Vamos a simular esta final de UEFA Champions League Y la ganamos 2 a 1 Con gol de Erling Haaland que hasta ahora ha marcado en todas las finales que ha jugado Tercera UEFA Champions League para Erling Haaland Que esta temporada sí que ha sido una buena temporada para él Que ha marcado 37 goles en total, ha repartido 9 asistencias Y que ha ganado la Premier League con el Manchester City Y la UEFA Champions League por lo que ha hecho un doblete en esta temporada Y es que en el Manchester City Erling Haaland ha marcado 77 goles Y ha dado 11 asistencias Y ha ganado una Supercopa de Europa, una Premier League y dos UEFA Champions League Vamos a ver cuál es el nuevo equipo de Erling Haaland Por aquí tenemos a Erling Haaland llegando a las oficinas del Real Madrid Para firmar su nuevo contrato Y es que el Norogo va a firmar por las próximas 5 temporadas Con el objetivo de marcar una gran cantidad de goles Conseguir el máximo número de UEFA Champions League posibles Y por supuesto el objetivo principal Conseguir el Balón de Oro Y es que Erling Haaland fichado por el Madrid Donde iba a compartir vestuario Con jugadores de gran talla mundial Como lo iban a ser Vinicius Junior, Rodrigo Goez Por supuesto Jude Beringham Vamos a simular esta primera temporada con el Real Madrid Para ver que es capaz de conseguir Erling Haaland Finaliza la primera temporada de Haaland en el Real Madrid Y es que las cosas no han ido mal para el Noruego Que en su primera temporada ha ganado la Liga de Asport Ha conseguido también la Copa del Rey contra el Sevilla La Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid Y en la Champions ha caído eliminado en cuartos de final contra el PSG Pero es que Erling Haaland en su primera temporada Ha ganado un triplete con el Real Madrid Y en un total de 48 partidos Ha marcado 32 goles Y ha repartido 3 asistencias De cara a la segunda temporada Erling Haaland tenía 95 de media Y su gran objetivo Era poder ganar la UEFA Champions League Que le coronara como el ganador al Balón de Oro Ojito, ojito porque finaliza la quinta temporada Y tenemos por aquí un partido importantísimo Y es que tenemos la final de la UEFA Champions League Real Madrid contra Paris Saint Germain Erling Haaland contra Kylian Mbappé La lucha también por el Balón de Oro Ahí está simulando la final de la Champions League Y ganamos 1-0 con gol de Erling Haaland Y luego le gana la partida a Kylian Mbappé Y toma la delantera para ganar el próximo Balón de Oro Además de la UEFA Champions League Erling Haaland ha vuelto a ganar con el Real Madrid La Liga y Asport La Supercopa de España 5-2 contra el Athletic Club de Bilbao La Copa del Rey la ha vuelto a ganar contra el Atlético de Madrid Por lo que ha hecho póker de títulos en esta temporada Erling Haaland Que a título personal no ha sido su mejor temporada Y es que tan solo ha marcado 25 goles Y ha dado 6 asistencias Vamos a por la sexta temporada El primer título que podía conseguir Erling Haaland de esta temporada Era la Supercopa de Europa En la que se iba a enfrentar A la Real Sociedad que venía de ganar la Europa League Y ganamos 3-0 con hat-trick de Erling Haaland No hay mejor manera de empezar la temporada Después de ganar la Supercopa de Europa contra la Real Sociedad Vamos a simular a ver que tal lo hace Haaland de esta temporada Estamos en el final de esta sexta temporada Y es que el Real Madrid ha vuelto a llegar a una nueva final de la UEFA Champions League Después de derrotar al Tottenham en las semifinales Vamos a simular con este equipo Y ahí lo tenemos Ganamos 2-4 en penaltis Bastante reñida esta final Y es que Haaland ha marcado el penalti Pero no ha marcado la final Pero aún así el Real Madrid ha ganado Es que en esta temporada Erling Haaland ha marcado un total de 46 goles Lo que le ha servido al Real Madrid para ganar una nueva Liga de Esports Una nueva Copa del Rey Una nueva UEFA Champions League Y una nueva Supercopa 4 títulos en esta temporada para Haaland Vamos a por la siguiente temporada De cara a esta cuarta temporada en el Real Madrid Erling Haaland quería pedir un poco más al Real Madrid Por lo que al igual que en el Manchester City Erling Haaland es el nuevo capitán de este Real Madrid Y es que tan solo le quedan dos temporadas a Erling Haaland en el conjunto blanco Ojo aquí tenemos el primer balón de oro de Erling Haaland Y es que después de su gran temporada Va a ganar el balón de oro con el Real Madrid Después de ganar esa UEFA Champions League Y los títulos que ya lleva a sus espaldas Llegaba el final de la cuarta temporada de Haaland en el Real Madrid De momento continuaba el reinado del Real Madrid en España Y es que volvían a ganar la Liga de Esports De momento no lo han perdido ninguna temporada Pero habían ganado la Supercopa de Europa 3 a 1 contra el Liverpool Y en la Champions League El Real Madrid ha caído en octavos Contra el Inter de Milán Y es que esta temporada no ha sido buena para el Noruego Porque tan solo ha marcado 22 goles Insuficiente para un jugador como el Muján En esta quinta temporada en el Real Madrid Erling Haaland ya tenía 96 de media Y es que acababa contrato a final de la temporada Por lo que le había dicho a Florentino Pérez Que no quería continuar en la próxima temporada en el Real Madrid Así que para despedir a un jugador que había hecho historia en el Real Madrid Florentino había fichado dos jugadores Joe Costa y Dayotupamecano Para poder reforzar el equipo Y que pudieran ganar los máximos títulos posibles En esta última temporada en el Real Madrid Las cosas no iban a salir de la mejor manera Y es que pese a ganar la Liga EA Sports y ganar la Copa del Rey El Real Madrid iba a caer por segundo año consecutivo En octavos de final de la UEFA Champions League Y además iba a perder la Supercopa de España Contra el Real Madrid Haaland decía adiós al Real Madrid Después de haber hecho una temporada bastante floja para el Noruego 25 goles y 2 asistencias Erling Haaland se despedía del Real Madrid Después de 5 temporadas En las que había marcado 150 goles Y había dado 20 asistencias Pero es que había ganado 5 Ligas EA Sports 3 Copas del Rey 2 UEFA Champions League 2 Supercopas de España Y 2 Supercopas de Europa Y es que Erling Haaland iba a cambiar de equipo Y es que en este caso iba a fichar por el PSG Donde se iba a encontrar y se iba a juntar Con Kylian Mbappé Aquí lo tenemos a Erling Haaland Que lo juntamos con Kylian Mbappé Pero ojo porque es que además tenemos Alejandro Garnacho El jugador argentino Menudo tridente para el PSG Y también tenemos a Pablo Gaby En el centro del campo La primera temporada de Erling Haaland en el PSG No iba a ir demasiado bien Pese a que iba a ganar la L1 El PSG no estaba clasificado para la Champions League Sino que se había quedado en la Conference League Pero es que además se había perdido la final contra Dayak A título personal de Erling Haaland Que ya estaba en el final de su carrera Tan solo había marcado 16 goles y 7 asistencias Una temporada nefasta para Haaland Esta era la plantilla del PSG Para la última temporada de Erling Haaland En el fútbol profesional Y con la que pretendían ganar el máximo número de títulos posible Estamos por aquí en la última temporada Y esta vez Erling Haaland Sí que ha podido hacer una buena temporada Y se ha despedido a lo grande Ganando una UEFA Champions League con el PSG En la liga francesa no ha podido pasar de la segunda posición Y es que Erling Haaland ha sido el máximo goleador de esta temporada 34 goles para él Y 14 asistencias Nada mal para Noruego Que al tener ya 32 años ha perdido 2 puntos de media Así que se iba a marchar a la liga saudí a los 32 años Pero eso ya no lo vamos a ver en el vídeo Así que lo dejamos por aquí Si os ha gustado dejar un like Dejar vuestra suscripción Y nos vemos en el siguiente vídeo